Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales, hoy es día 20 de enero, vamos a dar lectura a algunas de las efemérides, por cierto si te gustan nuestros vídeos por favor dales un me gusta, si te parece interesante puedes dejarnos algún comentario, decirnos cómo podemos mejorar, qué temas te gustaría que abordemos en esto de las efemérides, en nuestro campo de trabajo y conocimiento y puedes compartir este canal con tus amigos este vídeo, si puedes pedirle a la maquinita que te suscriba para que te avise además y entonces estés enterado de cuando publicamos estos vídeos, bueno procedamos en 1527 Felipe Sevilla del Río concluye la fundación de la villa de Colima en la actual ciudad lo que ahora es el centro de Colima, ya el 25 de julio de 1523 Hernán Cortés había mandado a fundar una villa con el nombre de Colima fecha en la que se considera se conquistó la región, tal empresa fue realizada por Gonzalo de Sandoval, de acuerdo a algunas referencias en internet dicho primer lugar resultó insalubre por lo que la refundación de este año 1527 un día como hoy se hacía totalmente necesaria, por eso Gonzalo de Sandoval y Felipe Sevilla del Río tienen cada uno el nombre de su nombre en alguna de sus calles muy importantes prácticamente en la periferia de la vieja ciudad en 1537 Nuño Beltrán de Guzmán conquistador de territorios de lo que fue la Nueva Galicia es aprendido por Diego Pérez de la Torre en la capital de la Nueva España y entregado al alcalde de la cárcel pública Don Lope de Samaniego más adelante será enviado a España donde muere en 1550 su acción conquistadora se caracterizó por el saqueo y la devastación de las comunidades autóctonas así como del asesinato del último rey urepecha Tang Shuang II En 1822 nace en la hacienda de San Mateo cerca de Teúl Zacatecas Jesús González Ortega quien se proyectará de modesto oficial y luego periodista local a diputado y gobernador de su estado también se destacará como valiente militar en las guerras de reforma la de intervención francesa y del imperio de Maximiliano donde ascenderá a general por su pezonera lucha por restaurar la república ha de morir en la ciudad de Saltillo en Coahuila el 28 de febrero de 1881 En 1864 nace en Tula, Tamaulipas la benefactora Carmen Robero Rubio de Díaz fugió como pareja del presidente del 1 de diciembre de 1884 hasta que él renunció el 25 de mayo de 1911 En 1887 abrió sus puertas una casa hogar promovida por ella a donde llegaban niños desvalidos e indigentes Carmen ayudó al sostenimiento de la sociedad de beneficencia La Buena Madre así llamada También se dio a la tarea de recaudar y ayuda para las víctimas del accidente ferroviario conocido con el nombre de Catástrofe de Temematla Ella muere el 25 de junio de 1944 en la Ciudad de México En 1866 nace el escultor mexicano Jesús Fructuoso Contreras el más representativo de los finales del siglo XIX por eso se le conoce como artista fin y secular autor de una veintena de obras de personajes que se localizan sobre el Paseo de la Reforma entre muchas otras obras Él muere el 13 de julio de 1902 por cierto tenemos una semblanza al respecto de este personaje puedes ver la liga en la parte de abajo En 1908 nace el antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán considerado el constructor del indigenismo mexicano y bajo cuyas ideas crecieron y se formaron varias generaciones de antropólogos del país y de América Latina Él fallece el 5 de enero de 1996 En 1913 muere el grabador mexicano José Guadalupe Posada precursor del arte postrevolucionario y reconocido por su trabajo en más de 1500 imágenes grabados casi todos entre las que destacan las ilustrativas calaveras obviamente la llamada Catrina pero que él llamaba calavera garbancera nace el 2 de febrero de 1852 En 1920 nace la actriz y bailarina Carmen Molina estudió en el colegio de Nuestra Señora de Los Ángeles a los 16 años de edad realizó su primera actuación en el teatro ideal con las hermanas Blanche, Sara García y Andrés Soler posteriormente descubrió sus aptitudes como bailarina y se incorporó al trío mixteco con el cual inauguró varios centros nocturnos trabajó en diversas películas mexicanas ella muere en 1998 en la Ciudad de México En 1985 muere el escritor, dramaturgo y periodista mexicano Luis Spota autor de El Coronel fue echado al mar y murieron a mitad del río también se desempeña como funcionario de boxeo en el Distrito Federal tenía un programa de televisión, me acuerdo haberlo visto Nace el 13 de julio de 1925 En 2007 fallece el cineasta Alfredo Ripstein comenzó su carrera en 1939 en la Financiera Industrial Cinematográfica se dio a conocer durante la época de oro del cine mexicano y participó en la realización de más de 30 filmes En 1947 fundó su propia productora llamada Alameda Films recibió dos premios Ariel así como el reconocimiento al mérito empresarial en 1995 Él nace el 10 de diciembre de 1916 en Chihuahua, Chihuahua Estamos hablando obviamente del padre de Arturo Ripstein el famoso director En 2015 fallece Teresa Castelló Iturbide alias Pascuala Corona narradora y recopiladora de relatos populares mexicanos algunos de los que también ilustraba En 2010 recibe el premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de Cavada en reconocimiento a su trayectoria ella había nacido el 21 de marzo de 1917 Y hasta aquí las efemérides Ya sabes, vete al blog a ver más detalles, más efemérides y a que te enteres del acontecer histórico al día de hoy un día como hoy ¡Nos vemos mañana! Eres Más